Desde el cuarto a las cinco de la mañana empezamos con este operativo. Nosotros principalmente estamos chequeando en lo que es el extra peso de las bolquetas, que estén con las carpas bien puestas, chequeando las emisiones de las facturas del SRI y conjuntamente estamos trabajando todos en equipo. Lo que se ha podido detectar hasta este momento es que la mayoría de los señores que manejan las bolquetas están viniendo con extra peso y no están con las carpas que es responsabilidad de ellos en tener para así evadir muchos accidentes que pasan. Hemos coordinado con todas las entidades, instituciones, comisaría del cantón Sanchabel, comisaría del cantón Girón, jefatura política, con la policía, comisión de tránsito, con el SRI, con la agencia de tránsito, con la comisión de tránsito del Ecuador, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todas las entidades. Todas las entidades estamos aquí porque muy preocupados por el tratamiento que se le da a esta vía y pues justamente los daños que ustedes podemos ver en todo el recorrido de la cuenca Girón-Pasaje en un estado totalmente crítico y es por mal uso que están dando los bolqueteros. Primeramente hemos socializado nosotros con todos los mineros, los propietarios de los mineros, ¿no es cierto?, porque esto no tiene que ser un operativo de lámpago, no, 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 hemos socializado con todos los propietarios de las minerías, hemos estado en Sanchabel, en Girón, entonces igual hemos socializado, hemos coordinado, hemos capacitado a todos los bolqueteros, nosotros tenemos las firmas de todos los bolqueteros, entonces no es de que de un momento al otro estamos sorprendiendo, todos ellos saben muy bien cómo deben hacer el uso correcto del traslado del material. Especialmente, ya les digo, especialmente es la facturación, la guía de emisión, la posición de la carpa, que es la protección para que no exista el riesgo de material en las vías y así cuidamos y protegemos los otros vehículos, ¿no es cierto?, y también el peso, el peso se nos está, esa es la causa porque tenemos esta vía en total mal estado. No estamos emitiendo sanciones, lo que estamos haciendo más es un preventivo para que la gente, los señores que manejan las bolquetas, sean un poquito más responsables en lo que se concierne a accidentes, que causan ellos por el extra peso y por las cosas que, por el viento, se cae de las bolquetas. Lo que únicamente es que vienen con sus tablones al lado, al lado, porque están, ¿sabe qué?, con exceso de peso, exceso de volumen, les retornamos. Si es que no tienen una carpa, como usted puede ver, hay algunos vehículos que no tienen carpa aquí, o están con sobrepeso, igual están detenidos hasta que ellos puedan arreglar. Ellos se retornan, retornan únicamente al lugar donde traen el material o un lugar que ellos verán donde le ubican este material, el exceso, y aquí después pasan con el peso correcto, con sus papeles correctos y no tenemos ningún problema. No son muchos, son pocos, ¿no es cierto?, los que están incumpliendo lo que pide la ley, son muy pocos. Estamos haciendo, estamos concientizando en los señores de las bolquetas que no pueden seguir haciendo lo que han venido haciendo, extra peso y sin carpas, esa es la misión que estamos haciendo hoy. Esa es concientizar, inclusive en las autoridades, que es necesario que seamos un poquito fuertes en lo que se concierne a la ley, y especialmente en las bolquetas. Está bien el operativo porque en realidad se debe saber qué tipo de material uno se transporta y se debe cumplir con la ley como exige el servicio de rentas internas. Entonces estamos de acuerdo porque nos ayuda eso para en lo posterior estar con todo en regla. No, pues si se cumple no hay por qué temer, señor. Esa es la misión, hoy es el primer operativo que estamos haciendo. No puedo decir los días ni las horas que vamos a seguir haciendo estos operativos, pero sí vamos a continuar estos operativos y esperamos para ver en el futuro unos cambios y esperamos que sean para mejoría para nuestra gente.